Hola amigos, estamos en su programa Nutribella y es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Berenice Jardines y vamos a platicar el día de hoy de una enfermedad que es demencia vascular. Se caracteriza por tener problemas en los vasos sanguíneos dentro del cerebro. Va a perder circulación y también va a tener falta de oxigenación. Esto va a provocar graves problemas en la concentración y va a venir acompañado de falta de memoria. También de pérdida de movimientos y también de movimientos involuntarios. El día de hoy vamos a platicar de soluciones para esta enfermedad que es la demencia vascular. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues amigos, vamos a platicar de esta demencia vascular. Pero lo que quiero que entiendan es que el problema va a estar en la circulación del cerebro. Va a verse taponeada una vena porque la sangre está muy espesa. Al taponearse esa vena va a venir presente una mala circulación y una falta de oxigenación. Esto va a provocar graves problemas en el cerebro. Pueden venir ataques cardiovasculares. Esto es por falta de oxigenación y de vitaminas y de circulación en el cerebro. Vamos a platicar el día de hoy de soluciones. Una enfermedad que ocasiona esta enfermedad que es la mala circulación en el cerebro y que es la demencia vascular viene acompañada de diabetes. La diabetes se caracteriza por tener altos niveles de glucosa. Estos altos niveles de glucosa van a mantener una circulación pésima. Estamos hablando de que la sangre es como si se hubiera convertido como en una sustancia muy espesa. Esto le cuesta trabajo al cerebro estar funcionando porque su circulación es una micro circulación. Vamos a tener en el cerebro venas del grosor de un cabello. Aquí la sangre no va a pasar porque está intoxicada por altos niveles de glucosa. Lo que debemos hacer es reducir los niveles de glucosa y tomar plantas para activar la circulación dentro del cerebro y que al cerebro no le falte oxígeno o vitaminas para su buen funcionamiento. Otro de los padecimientos que encontramos que causa esta demencia vascular es el endurecimiento en las arterias. Vamos a notar que los niveles de colesterol y triglicéridos también están elevados y si le sumamos los altos niveles de glucosa pues la circulación va a ser muy carente. Y estando hablando del cerebro pues se va a ver muy afectado. Estos niveles elevados de colesterol y triglicéridos van a ocasionar que las arterias se endurezcan. Esto provoca que al corazón al latir le cueste mucho trabajo. Las arterias deben de ser flexibles para que tengan un muy buen funcionamiento. Al tener los niveles de colesterol elevado va a tener un endurecimiento y no va a tener un buen latido el corazón. Vamos a platicar el día de hoy de estos beneficios que vamos a obtener de las plantas medicinales para acabar con las arterias endurecidas, con la diabetes y también con la demencia vascular. Otro de los problemas que nos encontramos es el tabaquismo. Este tabaquismo, el consumo del cigarro lo único que hace es contraer los vasos sanguíneos. Si de por sí la mala circulación está afectando el cerebro y estoy consumiendo cigarrillo pues más se va a ver disminuidas las venas del cerebro. Esto va a ocasionar un grave problema en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central. Falta de concentración, pérdida de memoria, podemos recaer en el Alzheimer, en esta enfermedad crónica degenerativa. Esta mala circulación en el cerebro se va a ver afectada también en las venas. Hay que alejarnos del tabaquismo porque aparte de que reduce el tamaño de las venas y que no mejora la circulación, va a intoxicar al organismo con toda la cantidad de veneno que tiene. Pues amigos, regresando del corte comercial, vamos a platicar de las plantas medicinales que necesitamos para atender esta demencia vascular que nos hace mucho daño. Vamos a un corte y regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Pues amigos, regresamos a su programa Nutribella. Y como les comenté, antes de irnos al corte comercial, vamos a platicar de las plantas que me van a ayudar a tratar esta demencia vascular. Van a ser plantas que activen la circulación, que depuren la sangre, que reduzcan los niveles de glucosa, los niveles de triglicéridos, de colesterol y también me van a ayudar a la microcirculación. Comenzamos con las plantas. La primera es tehuasteco, romero, crisantelo, nuez de cáscara negra, fenogreco y las vamos a revolver todas juntas. De esa mezcla se agarra una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo vamos a tomar como agua de uso. De las cápsulas que vamos a utilizar, la primera es metionina, chitosan. Vamos a utilizar jalea real con vitamina B1 y también vamos a utilizar el arándano azul. De estas cápsulas se deben de tomar una de cada una antes de cada alimento. Hay que recordar que los tratamientos herbolarios son por largo plazo, durante dos meses. Descansamos dos semanas y lo volvemos a retomar otros dos meses. Es importante que durante el tratamiento nos cuidemos de nuestra alimentación. Hay que alejarnos de las grasas, también de los azúcares, de colorantes, de los carbohidratos, para tener un buen resultado en nuestro tratamiento herbolario. La fórmula que les acabo de mencionar es para pacientes diabéticos, hipertensos, con altos niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol y que tengan pérdida de memoria o que tengan demencia vascular. Con estas plantas vamos a mejorar todo lo que es la circulación. Es importante que cuando pasamos por esta demencia vascular debemos de identificar las señales que nos manda nuestro cuerpo. No es normal que olvidemos las cosas tan rápido o que a veces veamos a un familiar y no lo recordemos. También podemos perder la memoria cuando seguimos una rutina. Esta demencia vascular viene acompañada también de malos hábitos en la alimentación, como les comenté. Consumo de grasas, carbohidratos, azúcares. Todo eso va a caer en tener una mala circulación. Y aquí el grave problema es que viene en el interior del cerebro. Lo que debemos de hacer nosotros es identificar la enfermedad. ¿Cómo la vamos a identificar? No es normal que perdamos la memoria en corto plazo. También no es normal que si estamos viendo a un familiar durante muchos años y cuando lo vemos no lo recordamos. A veces las personas también van perdiendo su rutina. Tenían una rutina por años y a veces ya no se acuerdan qué es lo que sigue. En su trabajo también se ve afectado. O también olvidan las llaves del auto y ni siquiera saben dónde las dejaron. Eso no es normal. Eso habla de que tenemos mala circulación en el cerebro, de que faltan vitaminas al interior del cerebro y de que falta oxigenación. Debemos de cuidarnos después de los 65 años de edad, que es donde se ve más presente esta pérdida de memoria. Nosotros debemos de buscar nuestra salud. Si tenemos un negocio en casa, pues debemos de hacer las operaciones matemáticas con nuestra mente. Hay que alejarnos de la calculadora. Si no es necesaria, hay que quitarla de ahí. Hay que utilizar nuestra mente y así vamos a prevenir que tengamos pérdida de memoria. Es como un músculo. El cerebro va a reaccionar como un músculo. Si yo lo estoy agilizando, se va a volver fuerte y va a tener una muy buena circulación. Pero si lo tengo en paz, quieto, no va a tener el mismo funcionamiento. Ya les di un tratamiento herbolario, pero es importante que también nosotros aprendamos a realizar actividades con nuestra mente. Y así vamos a alejarnos de cualquier tipo de pérdida de memoria. Y ya no vamos a padecer esta enfermedad, que es demencia vascular. Entonces debemos de tener buenos hábitos de alimentación y también buenas actividades para que el cerebro tenga muy buena memoria. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Espero y les sirva de mucho mis recomendaciones. Y háganme caso para tener una muy buena memoria. Y los invito a que escuchen a Rodrigo Mondragón en las 7.60 de AM, de 10 a 11 de la mañana. Si no tienen radio, no se preocupen. Ustedes pueden entrar a la página del Ángel de tu Salud y ahí nos enlazamos en vivo para que ustedes aprendan también del maestro Rodrigo Mondragón y nos explique de plantas medicinales y de suplementos alimenticios que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Es un gusto haber estado aquí con ustedes. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!